La verdad es que hemos recibido el poder de tener la oportunidad de acompañarnos hoy a todos ustedes en este noveno festival de la Cicantina, que se viene sosteniendo, que se viene respatando y que diría yo que quien suceda en este gobierno debe continuar haciéndolo. Es un evento importante, un evento que le gusta mucha gente aquí en el municipio de Fladera. Algo que tengo muy contento hoy es que después de 30 años, oigan, 30 años, vuelve a presentarse el Grupo Semillas de aquí, de nuestro municipio. 30 años, ahora lo van a ver, sí, cambiados, derrobados. Con gran éxito se realizó el noveno festival de música andina Tierra Dulce, con la participación de cuatro conjuntos musicales y uno de danza. Chavaquera, 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 Chavaquera. Música Después de 30 años reapareció el Grupo Musical Andino de Pradera, el Grupo Sevilla. Música Música Muy importante para nosotros porque siempre hemos tenido en el corazón y en la sangre lo que es la música andina. Música Después de tantos años volver a reunirnos porque el Grupo Semilla lleva años atrás, hace unos 30 años atrás que se fundó el Grupo Semilla. Y pues queremos volver a renacer esa música en nuestro pueblo, gracias por esa oportunidad en este nuevo festival. Hombre, el Festival Tierra Dulce para mi es uno de los espacios más importantes de la música andina a nivel de país. Tuvimos la oportunidad de participar en la creación de las primeras versiones y siempre que venimos acá, venimos muy contentos porque el corazón palpita diferente. La ansiedad y las ganas de tocar son más fuertes. Música Me ha parecido muy chévere y muy organizado, súper, muy buen sonido, muy buenos artistas, muy agradable el ambiente. Me parece pues un festival muy lindo, o sea, hace que las personas se culturicen más y pues nada, es como de la tierrita de nosotros mostrando cada parte de su cultura. Está muy excelente, muy acogedor y se ve mucha gente de afuera visitándolo. Es muy bonito que tengan estos espacios culturales. Hoy en día hay mucha gente que ya no le gusta este tipo de música, pero habemos jóvenes de todo, creo que en toda Latinoamérica que todavía hacemos este tipo de música. Y es mejor que no se muera porque estas son nuestras raíces, nuestro sentir como gente. Música Estamos muy felices de estar aquí en este festival, la verdad, engrandece el nombre de Pradera y vale la pena seguir apoyándolo. Vamos muy bien, como pueden ver, es un evento donde incurren niños y adultos y eso es lo que queremos nosotros, brindar a la comunidad espacios de cultura y de arte donde toda la familia sea involucrada. Y donde la juventud se meta con la cultura no habrá ni problemas, ni drogas, ni armas porque la cultura absorbe. Entonces nos sentimos gratificados en poder llenar este escenario lleno total, los grupos de calidad y la gente con todo el carisma como nos representa el pueblo pradereño. La verdad, espectacular. Esto hace mucho tiempo se viene haciendo en Pradera. Felicitaciones a todos los comprometidos como el señor Darío Valencia, el señor alcalde, el señor Fátima. Y todos los grupos que se comprometieron están hoy llevando uno de los mejores festivales a nivel de, digo, de Colombia. El festival me ha parecido fantástico, estoy aquí de vacaciones, pero me he sentido súper, súper, al igual que mi amigo y otro amigo que traemos desde Holanda. Muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Gracias, gracias. Música Música